...ciencias sociales, se me da mejor natural. Pero, a ver, el niño crece. Todos los profesores de mi colegio siempre me preguntan que quiero ser de mayor. Yo siempre les he dicho que biólogo, la ciencia que estudia los animales. Pero, yo creo que la política debería estar centrada en los adolescentes y en los niños. Porque después de todo, si las siguientes generaciones son buenas, el país seguirá levantando y cada vez será mejor. ¡Aplausos! ¡Aplausos!